¡Hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Laura por si no me conoces y hoy les traigo un video de decoración de la sala para esta primavera 2020, obvio. Espero que a ustedes les ayude, puedan agarrar algunas ideas para su casita igual. Y bueno, sin más que decir, comencemos con el video. Antes de empezar con la decoración voy a aspirar y a limpiar un poco la mesa. Para decorar los sillones compré estas fundas. Miren, para los cojines. Los compré en Amazon. Miren, es como de terciopelo. Este es uno pequeño con bolitas. Miren, están súper bonitas y muy suavecitas. Esta es a tamaño normal, pero no tiene bolitas. Y compré este negro que tiene esto como igual parecido, como una cadenita en los bordes. Estoy batallando bastante con este. No sé si ya lo descompuse o no sé qué pasó, pero no puedo cerrarlo. Necesito que alguien haga como fuerza del otro lado, así. Ay, es que está mal. Es que lo puse como que pelado. Chicas, el arreglo de flores que voy a estar usando para mi sala va a ser esta manualidad que vamos a hacer ahorita. Este tipo de arreglo yo lo he visto muy caro en la tienda, entonces a mí lo que se me ocurrió es simplemente juntar ramitas. Miren como estas. Yo las junté estas afuera de mi casa, entonces ustedes seguro que pueden encontrar algo así. Y para decorarlo solo compré estos dos ramitos en la tienda del dólar. Y lo que vamos a hacer es quitar cada petalito y simplemente ir pegándolo en nuestras ramitas. Y así vamos a ir con todos. Así pegándolos. Chicas, miren, así es como me quedó este arreglito que estaba haciendo. Fueron dos dólares por todo esto, pero miren, se los quería mostrar para que vean que se puede recrear algo muy bonito sin tener que gastar tanto dinero. Y bueno, lo puse en este jarroncito que ya tenía. Este lo compré el año pasado en la tienda de Rust. Creo que me costó como ocho dólares. Si ustedes no tienen estas ramitas, no importa, está bien. Igual a mí me gusta así sin estas ramitas verdes, pero como las tenía aquí y no sé, siento que igual se mira bien, entonces por eso lo estoy poniendo, pero si no las tienen no importa. Y creo que con esas está bien. Sí, con esas está bien. Estas no las voy a usar. Y entonces así, miren, ahí está. A poco no parece que es un jarrón súper caro y así, pero solo dos dólares. Y voy a estar poniendo este huevito ya que, bueno, ya estamos en tiempo de cuaresma. Y ya una vez que pase la cuaresma, voy a estar cambiando otra vez unas cosas, pero por lo pronto voy a poner este huevito. Tengo este libro que, tengo este libro que es la segunda parte de un libro que estoy leyendo, pero pues como todavía no termino la primera, mientras puedo usar esta. Y lo vamos a poner aquí para crear algo de altura. Creo que voy a poner el huevito acá y voy a poner esta cosita en esta parte. Miren, algo así. Miren, tengo estos huevitos que voy a colgar en la rejita de la chimenea. Miren. Este conejito es igual del año pasado y lo voy a poner en la parte de abajo. Así con estas florecitas que compré en la tienda del dólar, lo que voy a hacer es simplemente hacer un florerito, un arreglo. Usualmente este tipo de floreritos con estos con estos como enanitos, o sea, así chaparritos gorditos. Yo los he visto como por 12 dólares, depende, hasta hay unos que cuestan más. Entonces, esto me costó 99 centavos y esto, cada uno me costó un dólar y no sé si voy a usar los tres, tal vez sí o solo dos, depende de qué tan bultosito lo quiera. Pero miren, o sea, en esto solo me pudo haber salido cuatro dólares y uso todo. Así que hay que tratar de buscar si quieren saber más todo lo que encontré ese día en Ross. Les voy a dejar el video en la parte de abajo para que vayan a ver todo lo que encontré. Ahora, este que es igual del año pasado, bueno, todo es del año pasado, pero pues les menciono para que ustedes sepan que no todo tiene que ser nuevo cuando uno va a decorar. Este que también es del año pasado lo voy a poner en el otro estante, ya que en este estante puse este rosadito, pero en el otro no hay nada, entonces para que no se vea así como que muy disparejo, voy a ponerle ese toque de rosado y es todo lo que voy a poner en esa parte y en esta parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!